Música Se fue con él Porque su mano tomó Porque se fue y me dejó Es mi fiesta y hago lo que siento Lloro si quiero, lloro si quiero Si fueras vos llorarías también Cada canción me hace pensar en eso Quisiera solas estar Voy obligada a bailar No puedo ya sonreír Es mi fiesta y hago lo que siento Lloro si quiero, lloro si quiero Si fueras vos llorarías también Nadie me dice dónde se fue Pero ella se fue conmigo Yo ya lo siento Lo quiero Lo siento Lo quiero Y lo siento Lo quiero Lo siento Ella se fue de la mano de él No lo puedo entender Un cumpleaños así No podré resistir Es mi fiesta y hago lo que siento Lloro si quiero, lloro si quiero Si fueras vos llorarías también Es mi fiesta y hago lo que siento Lloro si quiero, lloro si quiero Si fueras vos llorarías también Es mi fiesta y hago lo que siento Lloro si quiero, lloro si quiero Si fueras vos llorarías también Lloro si quiero, lloro si quiero Lloro si quiero, lloro si quiero Lloro si quiero, lloro si quiero X fiesta y bailarías también